¿Cómo se integran la pastoral del exorcismo dentro de nuestra Iglesia Católica? La abogada Liz Alcaraz. Entonces, queremos agradecerles también esta presencia, esta visita que nos hacen. Y sobre todo queremos hablar con ustedes, agradecerles que ellos nos puedan presentar, ya que son los especialistas en el tema de lo que significa la pastoral del exorcismo. Padre Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días para ti. Buenos días, un saludo cordial a todas las personas. Bueno, no sé si es de día o de tarde, pero estamos dentro del día de la Pascua. Entonces, contentos de compartir con ustedes. Muchas gracias. Y, bueno, la pastoral del exorcismo fue instituida por Monseñor Edmundo Valenzuela en la Arquidiocesis de la Santísima Asunción el 17 de octubre del 2017. O sea, hace poco nomás. Y se conforma un equipo que significa pastoral. Pastoral significa la acción organizada de la Iglesia, que forma parte de una estructura orgánica. ¿Por qué digo orgánica? Porque nosotros no podemos cortarnos solos. Están otras pastorales y está toda una línea de acción común que la Iglesia tiene que orientar para toda la diócesis, también a nivel de conferencia episcopal, pero siempre en comunión con toda la Iglesia Universal. Entonces, esa acción organizada desde una estructura orgánica que atiende a algunos casos específicos, respondiendo a necesidades específicas de algunas personas que requieren de este servicio. El arzobispo había respondido al pedido de varios hermanos que necesitaban que se les pueda ayudar en este campo. Y bueno, nosotros hemos ayudado también en la medida de nuestras posibilidades y de a poco estamos logrando contar con una pastoral bien orgánica, con personas cualificadas en varios campos para colaborar verdaderamente en la respuesta adecuada a las grandes necesidades que las personas tienen, pero sobre todo lo que siempre nosotros queremos encarar y encaminar es la evangelización. Que las personas se encuentren con Dios, con Cristo, que se queden fascinadas, que quieran seguirle, servirle y insertarse en una comunidad para vivir su vida de fe. Ahora, cuando me decís, Padre Francisco, esto respondiendo a las necesidades y los pedidos que le hacen al arzobispo, te estás refiriendo directamente a las personas necesitadas así ya directamente que venían a pedir, como siempre decimos nosotros, el exorcismo, o también desde el pedido que hacen los sacerdotes ante las necesidades que surgen dentro de las parroquias, de las capillas, de personas, de fieles que se acercan a los sacerdotes. De hecho, lo que nosotros solemos hacer es acoger a las personas, en la mayoría de los casos ya son personas enviadas por sacerdotes. Incluso, por ejemplo, últimamente recibimos muchas personas de otras diócesis y ahora estamos pidiendo que vengan con la anuencia de su párroco, de su sacerdote y de su obispo, de tal manera que también podamos responder a una necesidad eclesial. Y los sacerdotes también van acogiendo a las personas, teniendo esos desafíos, a veces no sabiendo cómo responder. Entonces, tenemos esta pastoral especializada. Así como la diócesis tiene otras muchas pastorales y cada pastoral está especializada en un campo. Entonces, aquí nosotros específicamente queremos trabajar para discernir si el problema o la afección que la persona está teniendo y cree seguramente que la raíz es el demonio, se pueda discernir si ese problema viene del campo natural, del campo natural o del campo, vamos a decir, preternatural. Preternatural haciendo referencia a la acción extraordinaria del maligno. Y nosotros ahí entramos con el auxilio de las ciencias de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, para poder también discernir. Lo que nosotros solemos hacer es discernir bien y poder decirle a las personas, no, no, ese es el problema. A lo mejor tu problema es un problema de salud física, a lo mejor tu problema es de salud mental. Y si existen esos otros factores, entonces vemos la manera para que toda la iglesia, a través de grupo de oración, de entrevistas, de encuentros, de acompañamiento, esa persona pueda hacer su proceso de curación, sanación, liberación, pero fundamentalmente de conversión. ¿Qué es lo que buscamos en el fondo? Es decir, que las personas no vengan queriendo solamente el milagro o detrás del milagro, sino que lleguen a venir detrás del Señor de los milagros. Es decir, que vengan a encontrarse con Cristo, porque es el que sana, el que cura, el que libera, es Jesús, es Dios. En la medida en que las personas le encuentran a Dios, las personas se encuentran felices y liberadas. Entonces, en la mayoría de los casos, los problemas no precisamente provienen del campo preternatural, para decir, de ese campo de la acción extraordinaria del maligno. Pero de igual modo, a todas las personas que vienen, nosotros le entregamos el perigma, porque ahí está el camino seguro que le va a ayudar a sanarse, a curarse, a liberarse, pero sobre todo a convertirse. Bueno, licenciada Wilma, ahora dentro de tu especialidad, ¿cómo están trabajando, sobre todo en el campo, justamente que decía el padre Francisco, de las ciencias, ¿verdad? Porque la psicología, y usted como psicóloga, que acompaña también, ¿cómo se realiza este trabajo y qué implica, sobre todo, su función dentro del equipo? Desde el campo de la psicología, formo parte del plantel de la pastoral, desde octubre del año pasado. El primer contacto de las personas lo realizan con uno de mis compañeros, ahora somos varios en el equipo. Llenan una ficha, tienen la primera escucha con mis compañeros. Después de eso, ya ellos determinan si realmente requieren de un acompañamiento psicológico. Es ahí donde nuevamente les escucho. Ellos también dan a conocer cuál es el motivo de que hayan ido hasta la pastoral. Y de esa manera, entonces, vamos viendo qué es lo que les aqueja. Vemos que la gente está muchas veces muy angustiada porque recurrieron ya a muchos profesionales, hicieron de todo. Es lo que siempre dicen en la primera entrevista, ¿verdad? Probamos de todo, hicimos de todo. Lastimosamente, hicimos de todo. Muchas veces también fueron hacia el ocultismo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros justamente con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima, hacemos de que ese pesar sea mucho más llevadero. Y, por supuesto, desde el punto de vista clínico, es ahí donde se determina si necesita un acompañamiento psiquiátrico, neurológico, ¿verdad? Pero siempre el acompañamiento espiritual. Es decir, eso nunca está de más. Al contrario. Yo creo que es la fortaleza necesaria, es la fuerza fundamental para que el hermano, la hermana, las familias que se acercan hasta nosotros, porque a veces son familias enteras, tengan ese impulso por sobre todas las cosas y finalmente lograr sanarse, que es lo que ellos buscan definitivamente, Padre. Muy bien. Entonces, estamos así compartiendo con los miembros de la Pastoral del Exorcismo. Seguiremos conversando más sobre este tema tan importante dentro de nuestra Iglesia y si fue justamente aquí pedida a todo un equipo, sobre todo al Padre Francisco Silva, que está llevando con su equipo adelante esta pastoral, significa que hay una necesidad dentro de nuestra Iglesia. Por lo tanto, les invita a continuar con esta reflexión y con esta entrevista que estamos haciendo mañana. Entonces, continuaremos con este programa y sobre todo, conversando con ellos sobre la Pastoral del Exorcismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.